Pues nada, buenas tardes. Voy a ir yo presentando por ahí también y así compartimos un poquito entre todos. Veo que hay un montón de gente. Nada, les felicito por el éxito que está teniendo esta sesión. Reunir a tantas personas una tarde entre semana es complicado y aquí están todos. Bueno, como nos comentaba aquí Eunice, pues nada, hoy vamos a hablar de herramientas digitales, en este caso, para dinamizar tus clases online. Mi nombre es Héctor. Yo soy, como digo, como la infanta Elena, maestro de educación primaria y actualmente desempeño mi labor docente como asesor pedagógico en el Centro de Profesores de La Laguna, en el área de lenguas extranjeras. Por ahí tienen mi contacto. De todos modos, al final también se los daré. Está ahí mi correo electrónico. Y bueno, como queremos hacer esto un poquito participativo, animarnos un poquito, la primera persona que me ponga en el chat la dirección web del CEP de La Laguna, le vamos a mandar un premio a través de Eunice, creo yo. Vamos a ver. ¿Quién es la primera persona que nos escribe la página web del CEP de La Laguna? Vamos a ver. Centro del Profesorado de La Laguna. ¿Quién nos escribe la web en el chat? Muy bien, Ariadna. Ariadna, Ariadna, Ariadna. Ha sido Ariadna. Ariadna, te hacemos llegar algo ahí a través de Eunice, ¿vale? Luego nos ponemos en contacto. O bueno, a través de mi correo electrónico, escríbeme, ¿vale? Bueno, nos hemos ido despertando. Espero que sí, vamos a espabilarnos un poquito porque necesito que participen mucho, ¿vale? Vamos a hacer 45 minutitos. A lo mejor me regalan alguno más, pero tienen que ser intensos, ¿vale? Bueno, este año nos llegó la pandemia, nos llegó el coronavirus, nos llegó esto sin esperarlo y de repente todo cambió, incluido la educación. Y para aprender, para poder educar, fuimos dependientes del smartphone, de los dispositivos móviles, de los ordenadores, ¿no? De eso que hoy en día todo cabe en un dispositivo. La cámara de vídeo, el reloj, el walkie-talkie, la cámara de fotos y para los que ya tenemos una edad, hasta el Wallman. Todo eso va metido ya en un dispositivo. Y hoy en día, pues, la juventud, que veo mucha juventud por aquí conectada hoy en esta videollamada, pues hoy en día no podemos despegarnos de nuestros dispositivos, especialmente de los smartphones. Y para la gente que está estudiando la primaria, secundaria, pues, prácticamente, pues, es igual. Viven prácticamente pegados al teléfono móvil. Pero cuando llegó esta pandemia tuvimos que sacar ingenio, sacar nuestra creatividad para aquellos que no podían. Y utilizamos la radio escolar para grabar pequeños programas y usar la difusión a través de radios locales, como radio caneto o radio tejina, para que aquellos que no les llegaba esa conexión o no tenían dispositivos, pues, pudieran tener conexión con la enseñanza. Utilizamos también la televisión pública, con mayor o menor acierto, a través de clan. E incluso utilizamos el correo ordinario con algunos centros educativos. Siempre me gusta contar la anécdota de uno de los centros que coordino yo, una escuela rural que tenemos en La Esperanza. Tiene siete alumnos, nada más. Y el profe enviaba por email a la policía local las tareas que el alumnado tenía que ir haciendo, la policía las imprimía y las metía por debajo de la puerta de estos siete alumnos de La Esperanza. Así que aquí el que quiere, puede. Todo es cuestión de darle un poquito al coco. Bueno, y nos planteamos, como nos venía contando al principio Manuel, que Manuel Areia, que nos hablaba de la enseñanza online o del remote learning. ¿Es realmente esto actual? ¿Es factible? ¿Está esto llegando a la educación? ¿Estamos preparados para desarrollar esto? Incluso si quieren ir comentando por el chat pueden hacerlo. No sé si realmente estamos en un buen momento para esa enseñanza online, tanto a nivel académico, escolar como universitario. Bueno, yo voy a atender a la diversidad digital que tenemos hoy, porque seguramente tengamos personas que están conectadas a través de un dispositivo móvil, a través de un teléfono o a través de una tableta. Así que para atender a esta diversidad, les voy a comentar que hoy, para este ratito, van a necesitar utilizar el navegador de su dispositivo, ¿vale? El Safari, el Google Chrome o el que tengan. Van a necesitar también descargar la app de Flipgrid, esa que tienen ahí en pantalla, Flipgrid, ¿vale? Se los pongo por el chat también el nombre de esta aplicación, Flipgrid, en el App Store o en el Play Store, es gratuita. Y también van a necesitar la aplicación de Quisis, ¿vale? La del medio es una Z y la segunda son dos Z, ¿vale? Así que para atender a esta diversidad digital que tenemos entre todos los asistentes, les invito a ir descargando esas dos aplicaciones y tener preparado su navegador. Bueno, con esta heterogeneidad digital nos hemos encontrado en las aulas, porque por diferentes casuísticas familiares, no todos los niños y niñas eran iguales. Nos hemos encontrado con familias con dos hermanos, tres hermanos y un solo dispositivo. Además, nos hemos encontrado con una gran variedad de dispositivos, con ordenadores de sobremesa, ordenadores portátiles, tabletas de sistema Android, tabletas de sistema iOS, teléfonos. Cada uno se ha buscado un poco la vida como ha podido. Aparte de la variedad de sistemas operativos y la compatibilidad entre ellos. Y por supuesto, por supuesto, las dificultades de conexión. No todo el mundo tiene acceso a internet, aunque lo podamos pensar, pero hay zonas incluso de nuestra isla de Tenerife en las cuales no tenemos conexión a internet ni siquiera por datos. Con esto, pues, fueron surgiendo las adaptaciones digitales. Si quieren, después esto lo compartimos. Diseñamos actividades con un medio digital ideal, donde el alumnado disponía de un dispositivo, disponía de conexión a internet y teníamos que irlo adaptando hasta llegar al alumnado que no tenía medios digitales. Es decir, por ejemplo, pues, se podrían grabar un vídeo o grabar un audio, pues, si tuviéramos internet, estupendo, porque usamos Flipgrid, usamos Spreaker, GarageBand, ClassDojo, lo que queramos. Si solo había un dispositivo en casa, pues, había que hacer turnos entre los hermanos. Y si ni siquiera teníamos ese dispositivo en casa, pues, el alumnado iba a tener que hacer un guión del vídeo, del audio por escrito e interpretarlo ante su familia. Así que teníamos que buscarnos un poco la vida en este nuevo paradigma de esta enseñanza digital, porque no vamos a llegar a todos de igual manera. La enseñanza la hemos intentado organizar, pues, digamos, pues, adaptándonos a las edades de los alumnos. En las primeras edades, en infantil, primero, segundo, incluso tercero de primaria, el alumnado depende mucho de su familia. Y podemos llegar hasta ellos, pues, con un blog, con ClassDojo, con un canal de YouTube, a través del email, con Telegram u otras aplicaciones de mensajería, como el WhatsApp, el Educamos y todas estas que hay por ahí. Cuando los alumnos son un poquito más grandes, en torno a los 9, a los 10 años y hasta aproximadamente los 14, los 15, trabajamos de otra manera. Trabajamos mucho más la cercanía. Tenemos que trabajar esa asamblea diaria para sentarnos todos un poquito y le damos protagonismo a lo que hablaba Manuel al principio, a la enseñanza online asíncrona, para que cada uno pudiera hacer el trabajo del día a diferentes ritmos. No todos tenían una buena conexión a internet, no todos disponen de un dispositivo individualmente y que el alumnado pudiera trabajar de forma asíncrona. Al profesorado nos permitía realizar tutorización individual, atender a pequeños grupos y luego al final volvernos a juntar todos para hacer el cierre del día o proponer proyectos por equipo. Ya a partir de eso de tercero, cuarto de la ESO y enfocándonos en el bachillerato hay que centrarse mucho más en la cultura del esfuerzo, en la individualización de cada uno de nuestros alumnos, en su especialización porque ya empezamos a encontrar diferentes itinerarios, diferentes caminos que van tomando. El alumnado ya tiene una gran autonomía o se le supone que tiene una gran autonomía y debemos de darle una gran importancia a la evaluación. Por ejemplo, si planteamos una rúbrica, tratamos de que nuestro alumnado en esa rúbrica se vaya al mayor nivel de desempeño, intente esforzarse lo máximo posible. Bueno, vamos a empezar a hablar de herramientas que hay un montón. En el año 2016 un grupo habíamos trabajado clasificando 250.000 aplicaciones educativas. Hoy en se puede haber multiplicado por cinco o por seis, así que hay múltiples. Ninguna es mejor ni ninguna es peor. Solamente necesitamos la herramienta adecuada para el alumnado que tenemos, para las familias que tenemos y para la realidad en la que nos movemos. Yo para gestionar el aula, a mí con los pequeñitos, me gusta mucho, mucho, mucho ClassDojo. Es una de mis herramientas favoritas. Me encanta. Aparte de la parte lúdica que tiene de gamificación, la comunicación con las familias y todo lo que podemos interactuar. Otra que me gusta mucho y la utilizo hoy en día para todo es Google Classroom, la cual por su universalidad pues nos permite a todos pues trabajar desde cualquier dispositivo. En la consejería de educación tenemos nuestra plataforma Moodle que es EvaGD, que durante mucho tiempo ha sido la plataforma oficial y para ciertas edades o para ciertos niveles va siendo necesaria porque nos ofrece mucho más que las plataformas, vamos a llamarlas comerciales, como las de Google o como las de Microsoft. Microsoft también tiene Microsoft Teams, que está muy bien. Además, integra muy bien las videollamadas. Se puede hacer grandes cosas. También tenemos ahí el icono de Edmodo, que es una aplicación pues a medio camino ahí entre ClassDojo, Google Classroom. Está ahí. Podría ser algo intermedio. O incluso tenemos tareas de casa, que es la aplicación de Apple que tenemos ahí con ese icono, con fondo anaranjado. Esta situación nos ha llevado sobre todo a tirar de videollamadas y para videollamadas nos hemos encontrado con múltiples herramientas y nos hemos encontrado también con múltiples dificultades. Tenemos Zoom, tenemos Microsoft Teams, tenemos Jitsi Meet, tenemos Google Meet, que además a Google Meet, pues, por ejemplo, le añadimos pues esa posibilidad de las Breakout Rooms, que sería un complemento para Google Chrome y podemos dividir al gran grupo que tengamos conectado en nuestra videollamada de clase en pequeños grupos. Así que, bueno, son múltiples herramientas que existen. Y en nuestras videollamadas, pues, por supuesto, usamos presentaciones, pues, usamos Canva, que a mí me encantan los diseños que utiliza Canva. Utilizamos Keynote, utilizamos PowerPoint, utilizamos presentaciones de Google. Son múltiples las posibilidades que tenemos. Ninguna mejor ni ninguna peor. Simplemente para cada momento y para cada ocasión podemos tener una o podemos tener otra. Y, bueno, aquí mi amiga Rosa Liarte dice que la competencia se demuestra siendo. Así que, vamos a ver cuánta gente tenemos por ahí. Creo que tenemos 105 personas. Pues, 105 personas los voy a poner a hacer. ¿Vale? Les invito a conocer Perdeck. ¿Vale? Perdeck es una herramienta que sirve como complemento de las presentaciones de Google. ¿Vale? Cuando utilizamos la herramienta de presentaciones de Google podemos añadirle complementos. En este caso, Perdeck es un complemento gratuito y nos va a permitir que nuestro alumnado visualice a la vez que nosotros una presentación y que nosotros llevemos el ritmo. Les invito a través del chat a pulsar en ese enlace que les acabo de poner en el chat o bien entrar en la página joinpd.com e introducir ese código tan extraño que les estoy proyectando en pantalla. ¿Vale? Vamos a ver si vamos entrando. Ya veo, wow, un montón de gente ha ido conectando 26, 27. Esto va subiendo y les va a aparecer 3 caritas para que digan más o menos cómo se encuentran. Si contentos, si intermedios, si tristes. Espero que haya muchos contentos. Y venga, vamos, vamos entrando. A ver que no se me estanque esto ahí en 44 personas. Vamos a ver si llegamos a las 100. ¿Vale? Tienen el enlace, repito, en el chat de la videollamada. Y también tenemos la posibilidad de acceder a la página web joinpd.com e introducir el código N de Navarra, H de Huelva, X de X, Q de Queso, M de Madrid, X. Venga, doy unos segunditos a ver si lo conseguimos. Muy bien, muy bien. Vamos subiendo un montón de gente. Y les voy a ir pasando diapositivas. ¿Vale? Seguramente los que estén dentro ya de esa presentación estarán viendo la misma diapositiva con la que comenzamos. E incluso les puedo ir pasando diapositiva por diapositiva. ¿Vale? Les voy a ir pasando en sus ordenadores, en sus dispositivos, las diferentes diapositivas que hemos ido viendo. ¿Vale? Hasta que lleguemos a una diapositiva que va a ser interactiva. ¿Vale? Llegamos hasta aquí. Es lo mismo que estamos viendo en la videollamada. Y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Paso una más. Y ahora les cuento, venga, que Pear Deck es un complemento de presentaciones de Google. Gratuito, sin límite de participantes, muy importante. Y dispone de múltiples plantillas para hacer diapositivas interactivas que fomenten el pensamiento crítico, trabajar las matemáticas, sociales, artística. Las plantillas además están divididas por actividades para el comienzo de la sesión, para durante la sesión, para después de la sesión. Hay muchas, muchas cosas. Así que les invito a escribir qué esperan de la jornada de hoy. ¿Vale? A la derecha no tienen botón de enviar, sino simplemente van escribiendo qué esperan de esta jornada de hoy, aunque ya hemos avanzado un montón. ¿Vale? ¿Qué esperan de esta jornada del Campus Teach 20? Vamos a ver. Pueden ir escribiendo, ¿vale? Vuelvo a repetir. La página web es joinpd.com y el código, voy a ver si lo puedo poner ahí en pantalla. Ahí va. ¿Vale? Arriba a la derecha en la videollamada. NXQMX. Lo voy incluso a copiar y pegar en la videollamada. ¿Vale? A ver si podemos. Y así se nos unen más personas. Bueno, ahí vamos. Bueno, vamos escribiendo breve, breve, ¿vale? Que sean muy, muy breves. ¡Guau! 50 personas han respondido en cuestión de segundos. E incluso yo puedo mostrar las respuestas a la audiencia. Vamos a ver qué han ido respondiendo. Alguien ha contestado ahí. Aprender nuevas herramientas. Conocer nuevas herramientas tecnológicas. Aprendizaje. Aprender muchas cosas. Así. Muy bien. Aprender. Aprendizaje. Mucho. Bueno, hace mucho con X. Vamos, yo como profe de lengua me lo iba a cargar, ¿eh? Ampliar mis recursos y aprender a través de los profesionales que participan. Nuevas herramientas. Recursos novedosos. Aprender. ¡Guau! Bueno, tenemos... Alguien puso hola. Pues, hola. Los saludamos. Bueno, tenemos múltiples respuestas y es bastante sencillo de utilizar. ¿Vale? Perdec. Herramienta que es un complemento de presentaciones de Google. Incluso si queremos con presentaciones de... Perdón, con Perdec. Podemos bloquearle las pantallas a todo el mundo y ya de ahí donde están, pues, no pasan. ¿Vale? Ahora mismo tengo a todo el mundo con la pantalla bloqueada. Bueno, desbloqueo. Quito las respuestas y paso de diapositiva. Y vamos a ver si ahora, arrastrando ese punto azul hacia la izquierda, si te gusta Perdec, y hacia la derecha, si no estás muy seguro. ¿Vale? Venga, arrastramos el punto azul hacia la izquierda o hacia la derecha. Vamos a ver qué tal nos queda. Vamos a ver, vamos a ver. Voy mostrando un poquito cómo están respondiendo. Bien, parece que hay mucha gente hacia la izquierda, hacia el verde. ¿Alguien está perdido por abajo o a la derecha? Vamos a ver si arrastra hacia lo correcto. Ahí hay un rojo. ¿Alguien no está muy seguro? Bueno, pero vamos a ver si lo convencemos un poco. Ah, no, ya me lo ha quitado. Hay que ver, hay que ver. Bien, estupendo. Como ven, hay diferentes herramientas interactivas de texto, de arrastrar, de relacionar. Tenemos muchas, muchas cosas. Venga, una más, una más. Pero es que a mí me gusta mucho que mi alumnado dibuje, que coja papel y lápiz y que lo haga. Y desde casa era muy difícil recopilar esos dibujos. Pero Perdec me ofrece cositas como esta que tengo aquí, que te puedes dibujar, pues, ya llegados a un momento, diferentes puntos de vista. Les invito a dibujar con su ratón o con el dedito si están en una tableta o en un móvil. A la izquierda dibújenme a un profe digital y a la derecha un profe que utilice libro de texto. Ninguno es mejor ni peor, ¿eh? Profe digital a la izquierda y como se imaginarían un profe de libro de texto, ¿vale? Le pueden poner pelo, barba, gafas, bigote, nariz, lo que les apetezca, ¿vale? Podemos dibujar en esta diapositiva que estamos compartiendo a través de Perdec. Natalia se lo está pasando pipa, por lo que veo. Muy bien. Muy bien. Les dejo unos segunditos para que puedan dibujar antes de mostrar. Bueno, hay 48 dibujos que han ido llegando. ¡Qué pasada! Bueno, mostramos alguno, mostramos alguno. A ver qué pasa. Muestro alguno en la videollamada. Venga, para los que están en la videollamada, pero no están en el Perdec. Bueno, pues, bueno. Ahí nos han puesto un rubio y uno con gafas, entiendo. Vale. Vamos a ver. Seguimos. Uno contento y uno neutro. Vamos a llamarlo neutro. Aquí nos han puesto un punky y uno con una raya roja en la cabeza. Bueno, de momento están poniéndole ojitos. Bien. A ver, aquí a mano izquierda. Bueno, nos han puesto dos iguales, más o menos, pero uno con marco. Bueno, a ver qué. Esto habrá que interpretarlo artísticamente. Uno con pelo, uno sin pelo. Pero, oye, ¿qué pasa? Yo también uso libros de texto, ¿eh? No todo es digital, todo es digital. Hay que usar los libros como herramienta. Bueno, uno rubio, uno con gafas. Bueno, ahí vamos. Estamos viendo en la videollamada. Vamos a ir viendo las creaciones de los demás compañeros. Venga, se los quito ya. Hasta ahí llegamos y nos vamos otra vez a la videollamada para compartirles el resto que estamos ahí. Bueno, cierro Perdec. Ya no vamos a poder trabajar más. Vuelvanse a la videollamada. Pueden cerrarlo ya, ¿vale? Y que sepan que esta herramienta guarda los resultados que han ido enviando, ¿vale? Los resultados que hemos ido enviando, pues, van llegando a la videollamada. Se me ha ido la presentación. Voy a intentar volver a cargar. Vamos a ver. Un segundito. La tecnología es lo que tiene, que cuando más la necesitas, te falla. Vamos allá. Un momentín, que presento. Presentamos. Una pestaña. Bueno, ¿cómo vamos? Eunice, dame feedback. ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Pues, yo estoy encantada porque además tengo al Peque aquí al lado y se puso a dibujar y todo. Así que estoy encantada. Vamos a ver. Me distraje, me distraje del tiempo. Y yo creo que sí, que vamos bien. Nos quedan todavía, no nos quedan. Todavía 20 minutitos, por lo menos, Héctor. Bien, bien, bien. Bueno, pues, tengo más, tengo más. Voy a intentar poner más cosas. Venga. Bueno, perfecto. Pues, yo también tengo esta opinión de que algunos estudiantes van al cole a ver cómo trabajan los profes. Y esto no puede ser. Los estudiantes tienen que ser parte activa del aprendizaje. Tenemos que ponerlos en marcha. ¿Cómo están haciendo ustedes? Vale, a mí me han encantado esos dibujos y me han encantado las respuestas que han ido dando. Me las voy a guardar, que lo sepan. Son anónimas. En este caso hoy las he puesto anónimas. Bueno, también para nuestras clases online tenemos herramientas de interacción. Tenemos ahí, por ejemplo, Natalia usaba Mentimeter, que está ideal. Tenemos Murali. Y también tenemos, por ejemplo, Padlet. Yo voy a compartirles un Padlet a través de el chat de la videollamada. Y este Padlet va sobre la educación. ¿Vale? Vamos a ver si me pueden resumir en una frase en Padlet que es para ustedes la educación. Entrando en el enlace que les he puesto en el chat, ¿vale? Ahí va. También lo pongo por ahí en la, con código QR, por si alguien quiere escanear. Abajo a la derecha tendrán un botón con un más y pueden ponernos en una frase que es para ti la educación. Máximo una frase, ¿vale? No se pasen. Venga. Aguacate. ¿Quién me ha puesto aguacate? Parece alguien que tiene hambre. Bueno, ahí veo, ahí veo que vamos poniendo ahí un montón de cosas. Las personas que están siguiendo solamente la videollamada, porque a lo mejor tienen dificultades para abrir un navegador, pues ahí van viendo lo que están poniendo, ¿vale? En Padlet, abajo a la derecha, siempre tenemos un botón más. A ver si lo puedo ampliar un poquito. Y ese botón nos permite escribir en este corcho. Yo hoy tengo un corcho. ¿Vale? El fondo es intercambiable, lo podemos personalizar. Bueno, de todo eso que van poniendo por ahí, ¿qué es para ti la educación? Libertad, capacidad de elección, crecimiento, futuro. Hay una imagen y todo de un señor mirando dentro del cerebro del niño, dentro de la cabecita. Crecimiento, inspirar, acompañar, crecer. España, ¿alguien ha puesto España? Enseñar. Hay respuestas muy random, ¿eh? Así, a lo loco, venga. La de aguacate, oye, esa vamos a aplaudirla, ¿eh? Muy bien, ¿quién ha dejado la respuesta de aguacate? Bueno, originales son, ¿vale? Bueno, Padlet, un pequeño muro colaborativo, igual que Murali, esos son muy parecidos, donde podemos hacer, por ejemplo, pues, una lluvia de ideas. Venga. Bueno, Padlet, se queda abierto ahí. Venga, escriban lo que quieran. Yo lo voy a cerrar. Ahí va. Bueno, Padlet, otra herramienta que está también muy bien, ¿vale? Para nuestras clases online. Y luego, pues, nos podemos pasar. Bueno, esa es la videollamada. Dejen el pal de ya, por favor. Dejen de escribir, hombre. Y vámonos a herramientas para evaluar. Herramientas para evaluar las tenemos a patadas. Levantas una piedra y salen 5 herramientas para evaluar. Bueno, que podemos utilizar para evaluar, lógicamente. Tenemos el famosísimo Kahoot. De hecho, hace 40 minutos estaba jugando un Kahoot con mis compañeros de inglés. Tenemos Socrative, que es una herramienta también de cuestionarios online que me gusta mucho porque puedes ir a tu ritmo. Tenemos formularios de Google o de Microsoft, ¿no? Son 2 herramientas muy parecidas. Pero a mí hoy les quería destacar una porque no suele ser muy conocida y a mí me encanta, que es Quizzes. Quizzes es una herramienta que les voy a dejar probar. Tenemos una página joinmyquizz.com, ¿vale? joinmyquizz.com, joinmyquizz.com. La pongo en el chat y vamos a ver quién es el campeón, campeona del Quizzes, que también se va a llevar otro premio. Ariadna se había llevado algo y vamos a ver quién es el campeón, campeona de este Quizzes, ¿vale? Tienen el código en la pantalla. Voy a intentar ponerlo también en el chat, ¿vale? 14, 22, 37, 36, 37, 36. Si ponen todos esos números en esa página, enjoymyquizz.com, van a poder trabajar con Quizzes, ¿vale? Y, bueno, verán ahí que es un poco peculiar. Le he puesto cosas de Canarias, así, un poco para... Como sabía que había gente de diferentes etapas educativas, digo, no, cosas raras porque si no se nos van a volver muy bien loco, ¿vale? Bueno, vamos a ver si podemos. Vamos a ver si podemos, podemos, podemos. Podemos ir viendo. Parece que no funciona el enlace. ¿No le funciona el enlace? No. Bueno, copio el enlace y lo pongo en el chat a ver si así no funciona. Lo pongo así completo. ¿Vale? Ahí va, vale. Yo creo que son las tres Ws que me colegó, ¿vale? Ahora sí, venga. Pues tienen ahí un quiz para hacer a su ritmo con 10 preguntitas sobre las Islas Canarias, ¿vale? Venga, ya veo que está jugando por ahí Sara, está jugando Sergio, Amanda, Nati. Bueno, a Nati. Hola, Nati. A Nati la conozco yo. Venga, vamos a ver esos participantes, a ver quién consigue máxima puntuación en este quizis. Y se lleva un pequeño premio del día de hoy. Vamos a ver. Bueno, va sumándose gente. Vuelvo a poner enlace en el chat, aunque Sergio García ahí nos está echando un cable, ¿vale? Un enlace directo sin poner código ni nada. Guau, vamos sumando ahí. Venga, dejo unos segunditos para que lo terminen. Tenemos aquí al compañero, el profesor Carlos Espinosa, que desde el otro lado del Atlántico, un gran saludo para Carlos. Compañero siempre dispuesto a compartir muchísimo. Venga, dos minutitos para acabarlo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, ¿hay que registrarse? Yo diría que no. Yo diría que no. Lo he puesto anónimo, pero voy a probarlo. Sí, perdón. Hay que entrar con una cuenta de Google o registrarse con correo, ¿vale? Y si tienen cuenta, pues iniciar sesión, ¿vale? Si tarda un poquito más, no se preocupen. El Quisis queda abierto, ¿vale? Regístrense, regístrense, que no pasa nada. César, Alfonso, José Antonio, Rosario, Federico, Alejandro. Regístrense en Quisis, que es una herramienta maravillosa. Laura, deja el chat y ponte a hacerme el Quisis, Laura Castro. Venga. Venga. Bueno, tenemos ahí un montón de participantes ya. Sara Castro, Sara Castro, entre paréntesis, Gabriela. Va por lo menos en cabeza, pero muy seguida de muchos compañeros y compañeras. Así que, Sara, no cantes victoria todavía. Guau, 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 mucha gente participando. Venga, unos segunditos más. Dejamos un poquito más de tiempo. El que haya acabado que aproveche para beber agua. Bueno, voy compartiendo esa pequeña clasificación también en la videollamada para que vean cómo vamos. De momento vamos así. Los que están en la videollamada no se han metido al Quisis. Pues mal hecho por su parte. Pero bueno, pueden ir viendo por aquí esta videollamada. Ah, Garoé se ha puesto en cabeza. Garoé va primero. 100% de aciertos. Bueno, no sé si podemos aprovechar y César Garoé, creo que es César Garoé, entiendo. Creo a ver si nos puede activar su micro y nos puede comentar qué te ha ido pareciendo esta herramienta de Quisis como participante. ¿Puedes activar el micro? Hola. Hola. ¿Me oyen? ¿Me ven? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal? Ahora me oyen, pero no me ven, creo. No importa, no pasa nada. Escucharte es lo importante. Sí, ahora sí me ven. Hola, ¿qué tal? Pues bien, la verdad es que está bastante interesante. Me resulta bastante entretenida, la verdad. Bueno, ¿has conseguido algo de los superpowers, esos que habían, o no te han hecho falta? No, fue bastante suerte, la verdad. Lo de la reserva de la biosfera fue intuición. No tenía ni idea. Bueno, como has acertado todas las preguntas, no te han saltado los superpowers, que son pequeñas bonificaciones que se dan para que puedas volver a intentar alguna pregunta o que consigas doble puntuación en alguna, ¿vale? Esto está súper gamificado. Bueno, y los memes después de cada pregunta, ¿qué tal? No me aparecieron. Ah, vale, los memes. Sí, sí, es verdad. Estaban graciosos. Bien, bien. Perfecto. Bueno, por ahí nos saluda en el chat el compañero Carlos, que creo, si no recuerdo mal, que está en Ecuador, allá. Bueno, le damos paso, por ejemplo, a, venga, Nati. Nati, activame ese micro, Nati Díaz, a ver. Que Nati tuvo nueve bien y una mal. Nati. Aquí estoy. Estás ahí. ¿Qué te ha parecido quizis a ti? Sí, la verdad que está súper bien porque es una forma de que también la gente participe, se entretenga y, oye, pues un buen rato. Bueno, y tuviste alguna pregunta más, ¿verdad? Por lo que veo. Sí, fue la de la isla occidental que me confundí. Bueno, te volvemos otra vez a cuarto de primaria para que estudies. Sí, sí, yo me apunto ya. Nati, ¿y tuviste algún super power de esto? ¿Alguna condición especial te saltó durante el juego? Sí, me saltaron dos. ¿Qué te decía? Una era, no la entendí bien, pero creo que decía doble puntuación o algo así. Muy bien. Bueno, perfecto. Vamos a ver a alguien más que podamos preguntarle por ahí. Sara Castro, más conocida como Gabriela, entre paréntesis. A ver si nos puede comentar un poquito, ¿qué le ha parecido quizis? Soy Gabriela. Es que entré con la cuenta de una amiga y por eso salí a Sara Castro. Claro, tú vas a meter a tu amiga en un problema. Claro que dices, no, fue Sara Castro la que no contestó bien. Bueno, ¿qué te ha parecido quizis? ¿Qué ha sido la primera en acabar? Muy bien, muy entretenido. Bueno, ¿te has fijado que si contestabas más rápido obtenías más puntos? Sí, yo es que contesté bastante rápido, la verdad. Y también me salieron algunas bonificaciones o no sé cómo se llaman, de Time Freeze me ponía o algo así. El Powers, ¿no? El Time Freeze, que puedes congelar el tiempo, que no te contaba el tiempo durante un poquito. Sí, no sabía muy bien cómo usarlo, pero eso me ha parecido. Pues quizis, vale, quizis, herramienta súper guapa. Bueno, voy a dejarlo ahí y nada, la persona que, bueno, después al final miramos a ver, lo dejo abierto y miramos a ver quién ha sido el que más puntos ha sacado. Que de momento va Daniel Paz, que es la persona que va en cabeza. Bueno, equipo, vuelvo para acá. Dejamos el quizis ya, por favor. Cierrenme ese quizis. Ya está bien de jugar al quizis. Vuelvanse a la videollamada, que tenemos más herramientas que compartir. Cierrenme esos micros, que estoy escuchando eco de fondo. Venga. Bueno, necesitamos enganchar con el alumnado y necesitamos estar a su altura en cuanto a la moda. Necesitamos trabajar esos centros de interés que nos decía Ovid de Crolí, que a veces partimos de cosas que a ellos ni les van ni les vienen. Yo, por ejemplo, daba clase en los realejos y abría el libro de texto que me tocó ese año y el tema uno eran los ríos. Los niños de los realejos no han visto un río en su vida. Bueno, realejos alto, alto, alto. Vale, ellos han visto un barranco. Entonces, vamos a tratar de conectar con nuestro alumnado, con las realidades, con lo que tienen. Vale, y para ello, pues, ¿qué está de moda ahora? A ver, ¿quién me pone ahí en el chat? ¿Qué está de moda? ¿Qué hacen los alumnos a todas horas últimamente? Among Us. Muy bien. TikTok. ¿Qué más está de moda por ahí? Fortnite. Fortnite se está escuchando menos. No sé. Selfies. Muy bien. Selfies. ¿Qué más? YouTube. Instagram. Twitch. No sé lo que es, pero alguna cosa esta será. La Play 5. Muy bien. Instagram. Correcto. Todos los youtubers. Los vídeos. Los vídeos. Los vídeos, según nos hablaba Robert Marzano, es una de las mayores formas de engagement que tenemos con nuestro alumnado. Robert Marzano ha hecho muchos estudios sobre el Flipped Classroom, sobre el aula invertida. Flipped Learning. Robert Marzano, John Berman, Aaron Sams. Hay mucha gente ahí que ha hecho esos estudios. Así que, una de las herramientas digitales que más me gusta, tiene que ver con los vídeos. Y esa herramienta es Flipgrid. Flipgrid. ¿Vale? Les invito a grabarse un pequeño vídeo presentándose en esa dirección que les estoy poniendo. ¿Vale? La pongo en el chat también, ¿vale? Que es Flipgrid.com. Por eso les decía que se descargan la app, porque solo tienen que poner el final. ¿Vale? Solo tendrían que poner los números del final. ¿Vale? Ese 44, 68, 44, 68, 604A. Bueno, pues poniendo esa dirección web que les acabo de poner en el chat, vamos a acceder a Flipgrid. Y van a poder grabarse un pequeño vídeo, pues, ahí presentándose. El vídeo al final acaba con un selfie. ¿Vale? Que será la portada del vídeo. Vamos a ver quién es capaz de grabarse ese vídeo y poder hacerlo. ¿Vale? Si alguien no consigue acceder, porfa que me avisen. ¿Vale? Que me avisen ahí por el chat. A ver si estamos pudiendo acceder a Flipgrid. Por eso les comentaba que se descargaran la app desde el Play Store o desde el Apple Store. Porque con Flipgrid nuestro alumnado va a poder contestarnos mediante vídeo. Esto para los profes de lenguas extranjeras es maravilloso. Podemos hacer exámenes orales, pues, así de una tacada. No tenemos que poner la fila que poníamos antes y que se vayan presentando. ¿Vale? Bueno, a ver quién va entrando a Flipgrid y nos va poniendo ahí diferentes vídeos. No les he puesto filtro a los vídeos. ¿Vale? Es decir, pueden publicar lo que quieran, pero no se pasen. Bueno, les he puesto la siguiente tarea, que es en un pequeño vídeo contarnos cómo se llaman, a qué se dedican y cuál es su comida favorita. Venga, vamos allá. Y voy a proyectar algunos de los vídeos que me lleguen. ¿Vale? Venga, dejo un minutito. A Fran García le están apareciendo magníficas herramientas. A Paula también. Bueno, voy entrando yo con mi cuenta en Flipgrid para ir viendo como profe lo que ustedes están publicando. Bueno, a repetir, si alguien tiene muchas dificultades, por favor, lo comenta a través del chat y tratamos de darle solución. Yo creo que el hijo de Eunice ya se habrá grabado dos o tres vídeos más rápido que ella. Desde luego. Nativos digitales. Sí. Bueno, nativos regular, ¿eh? A veces hay uno que es medio huérfano digital, pero no pasa nada. Venga, dejo unos segunditos, un minutito, un poquito de tiempo para que puedan grabarse ahí esos vídeos. Vamos a ver y que los publiquen, ¿vale? Es vídeo, grabación y luego un selfie. Sí. 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 Bueno, yo soy Enascos, esperando a quién ha sido el valiente o la valiente del vídeo. Tú no te has grabado, Eunice, ¿eh? No. ¿Cómo que no? Venga, hombre, cuéntanos ahí cómo te llamas, a qué te dedicas y cuál es tu comida favorita. Venga. Venga, venga. Y luego te pones stickers y te pones gafas y gorros y cosas. Vamos a probar. Venga. Es que muchos no se graban por vergüenza. La vergüenza se tiene que quedar atrás ya. Venga. Vamos a grabarnos ahí un momentillo, hombre. Estoy hasta por grabar medio uno y todo. Venga, voy a grabar medio uno. Venga. Son las y trece por mi reloj. Dos minutitos. Venga, dos minutitos. Natalia Rodríguez dice que se ha grabado. Venga. Bueno, me... Sí. No sé si te llegó, pero yo me grabé. Sí. Y dejamos unos minutitos, ¿vale? Así dejamos unos minutitos para que todo se grabe. Gracias. 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 Voy a ir compartiendo. Vale. A ver. Venga, por ejemplo, venga, voy a pedirle permiso a Natalia. Natalia, ¿podemos poner tu vídeo? ¿Vamos a tener tu pequeño vídeo? A ver si nos dejas. Claro. Venga, pues vamos allá. Las dos, Natalia. No, Natalia R. Natalia R. Hola, soy Natalia, soy profe y mi comida favorita son los camarones. Hola, soy Natalia, soy profe y mi comida favorita son los camarones. Bueno, como ven, es muy sencillo. Camarones, camarones, camarones. Bueno, mientras dejamos un poquito para que el resto de personas pueda ir poniendo ahí su vídeo, ¿vale? Eso está abierto. No lo voy a cerrar. Pueden poner el vídeo cuando les apetezca. Las herramientas que requieren que los estudiantes se den de alta deben de cumplir con la ley de protección de datos, evidentemente, ¿vale? Es decir, si estamos pidiendo, por ejemplo, una cuenta de Google, ¿vale? Como saben, una cuenta de Google, arroba gmail.com, requiere que tengas más de 14 años, pero no sería lo más adecuado para educación. Esta semana se ha anunciado a bombo y platillo en mi consejería de educación que ya disponemos para todos los profes, de momento para todos los profes, próximamente para todo el alumnado, de cuentas de Google para educación, ¿vale? Estas cuentas de Google para educación cumplen la RGPD y, además, tienen la peculiaridad de que no tienen límites en cuanto al almacenamiento. Así que yo recomendaría las herramientas de Google para educación. Y las de Microsoft Office 365 tienen un pequeño pago, eso sí, pero también cumplen la RGPD. Y la Consejería de Educación de Canarias, próximamente, también va a anunciar el acuerdo y la herramienta de Microsoft Office, ¿vale? ¿Dónde se almacena la información? También nos preguntaba Albano. Pues estamos en Europa, evidentemente, y como cumple la RGPD, pues es así, ¿vale? Hay un, te digo, de Google, de Microsoft lo desconozco, pero hay un centro de información en cuanto a la protección de datos, ¿vale? Y ahora, pues, como tenemos el paraguas del acuerdo con la consejería, pues estamos, pues, mucho más tranquilos utilizando este tipo de herramientas. Bueno, FlickGrid. Vamos a dar palabra por ahí a alguna persona que haya utilizado FlickGrid. Vamos a ver si, por ejemplo, AIDE, AIDE, ¿tienes micro? Sí, sí, claro. Venga, ¿qué te ha parecido FlickGrid? ¿Qué te parece? Pues bien, bien, a mí me gustó. ¿Lo utilizarías en tus clases? Pues no lo sé, quizás me han gustado más otras herramientas. Bueno, bueno. No les cuento ninguna. Vale. A ver, damos la palabra a Inés, que Inés se ha grabado dos vídeos. Inés, a ver si estás por ahí con micro. Sí, pero me grabé dos vídeos por error, ¿eh? Que no tengo afán de protagonismo ni nada. Te has quedado fatal. Te has quedado fatal. Te has quedado fatal. Fatal, fatal. Y Inés se te ha parecido a ti. Estoy alucinando porque piensas, al mismo tiempo que estás usando, estás pensando en cómo sacar el partido en la docencia. Con lo cual, me parece, vamos, estoy como un niño, una niña al día de reír. O sea, súper contenta. Bueno, sí comentarles que FlickGrid tiene una parte que es para filtrar. Es decir, no se publica nada a menos que el profe lo filtre primero, ¿vale? Hay un pequeño filtro. Tú lo revisas y luego se publica. Y que también cada vídeo puede ir acompañado de una rúbrica, ¿vale? Podemos evaluar con rúbricas. Y eso después puede ser exportable a cualquier plataforma de gestión de aula que estemos utilizando, ¿vale? FlickGrid es una herramienta muy curiosa porque nació de forma independiente con 4 chavales de nada. Yo creo que no tenían ni 20 años estos chicos americanos. Y la ha comprado Microsoft. Estudié con ellos el año pasado en Madrid. Y la verdad que son una pasada de equipo emprendedor. Esto se ha sido gente auténticamente emprendedora, creativa e imaginativa. Y a mí como profe me han dado una solución buenísima. Bueno, importante. Aquí lo importante no son las herramientas, sino la forma en la que lo utilizamos. Yo puedo tener un destornillador de cabeza plana para aflojar tornillos, pero en algún momento también me puede servir como cincel. Así que las herramientas todo depende de cómo tú la vayas a utilizar. En este caso me gusta siempre usar mucho una frase de mi amigo Tony Oaoa, Tony Regleta, que dice que los límites los va a poner tu imaginación. Así que las herramientas digitales están bien, tienen sus limitaciones, pero nosotros, el factor humano, somos los que les vamos a dar la auténtica potencia a estas herramientas. Bueno, déjense el FliGrid, vuélvanse a la videollamada, dejen el FliGrid para después, déjenlo abierto por ahí y luego siguen grabándose y publicando, que me están llegando muchas respuestas y ya está bien, dejen el FliGrid quieto. Bueno, pues nada, les quiero preguntar lo siguiente y es si creen que con la tecnología lo podemos hacer de otra manera. Y les pongo un enlace para demostrarlo, ¿vale? Ese enlace se los pongo también en el chat, ¿vale? Es un bit.ly, bit.ly barra campus teach y les va a llevar a otra de mis herramientas favoritas que es EdPuzzle. Es un vídeo de un minuto en el cual tienen que contestar una serie de preguntas, dos preguntitas muy sencillas además. A ver quién se atreve, ¿vale? Dejo un minutito para que puedan acceder al enlace que tienen en el chat y podamos contestar a esas preguntas, ¿vale? A ver si tenemos acceso. A ver, un poco de feedback, Eunice, ¿cómo vamos? Me está diciendo cinco minutos por el WhatsApp, ¿vale? Y el enlace, ¿has podido acceder? Sí, lo que pasa es que tengo muchas ventanas abiertas y justo ahora se me quedó colgada. Bueno, fíjense que este vídeo se va parando y a mano derecha va sacando unas preguntas que tienen que contestar, ¿vale? Son vídeos que llevan comprensión, ya la comprensión lectora va a ser comprensión audiovisual, ¿vale? Y EdPuzzle, EdPuzzle, esta herramienta que están viendo a través del enlace que les había puesto, que lo vuelvo a repetir por el chat por si alguien se ha quedado atrás, nos permite hacer eso, ¿vale? Nos permite asignar a nuestro alumnado vídeos, ponerles preguntas, preguntas de tipo test, preguntas abiertas, algunas notas incluso. Los vídeos los podemos editar, recortar, les podemos cambiar el audio, podemos hacer múltiples, múltiples cosas, ¿vale? Y el vídeo tiene una clave. Y como ven, el vídeo estaba centrado a las personas que lo han ido viendo en el uso de una tableta, en el uso, en este caso, del iPad y en el tratamiento de la tarea. Y la tarea, oye, ha dejado de ser aburrida y simplemente hemos introducido una herramienta tecnológica, ¿vale? Así que las herramientas, todo depende de cómo las utilicemos y de lo que hagamos con ellas. Bueno, como ni se me está diciendo que me quedan 5 minutos, voy dejando por ahí mis datos en pantalla en la videollamada, ¿vale? Tienen ahí enlace del arroba del Twitter y el correo electrónico para cualquier cosa que quieran preguntar.